buenos días compañeros compañera profesor este el día de hoy vamos a exponer nuestra aplicación baby guide asistente para bebés y padres primerizos este vídeo sería respectivo nuestro punto de control 3 nuestro entregado al final bueno como se puede observar este sería nuestro producto final con indicadores cargados desde base de datos citas registradas variedad de dietas bebés registrados usuarios que están logueados también contaría con una sección de consejos aquí el usuario puede este por medio de un slide puede visualizar los consejos que cargados desde la base de datos de igual manera hay una sección para encontrar el nombre perfecto para el bebé este esto funcionaría de la siguiente manera si yo dígito un nombre el significado lo se mostrará en pantalla verdad pero si yo dígito un nombre que no está que no está enlazado a la base de datos el resultado será el nombre no encontrado verdad este también una sección de visualización general para ver los los servicios que se están brindando en la en la en la aplicación este esta sería la vista para el usuario general el usuario general puede ver si dieta según la edad este por ejemplo voy a seleccionar esta dieta y voy a poner la primera etapa como se puede observar se muestran los pasos respectivos a la primera etapa que sería de un mes a seis meses el tiempo de desarrollo del bebé la segunda etapa que sería seis meses año y medio se muestra los pasos respectivos a dicha etapa la tercera etapa se muestra los pasos respectivos a dicha dieta enlazada con dicha etapa este también una sección de preguntas con expertos que mi compañero le explicará un poco más adelante y etapas de desarrollo que mi compañero también le explicará un poco más adelante este bueno lo que voy a hacer en este momento sería lo guiarme al correo administrador de igual manera si la contraseña es incorrecta se mostrará verdad una validación de correo contraseña incorrectos muy bien se envía un código de verificación que en este momento me llegaría a mi correo y como se puede observar esta sería la plantilla que estaría destinada a ser la este la plantilla oficial de la aplicación para temas de códigos de verificación y casos de negocio entonces le ingreso y como se puede observar este ahorita el usuario tiene acceso a lo que sería expediente citas baby galería alertas dieta según la edad y preguntas con expertos este bueno cabe recalcar que en este momento se me muestra las opciones de expediente y citas debido a que esta cuenta ya tiene bebés enlazados de manera contraria no se mostraría este estas secciones de expediente citas y bueno este usuario administrador tiene la ventaja de poder ingresar a la parte de configuración este en el cual bueno en la parte de configuración podrá acceder a los consejos aquí se mostrarán los consejos cargados desde la base de datos también crear dietas ok bueno acá hay recalcar que esta funcionalidad también está de manera responsiva verdad está de manera responsiva entonces el usuario tiene visualización a dichos aspectos de manera responsiva este volviendo al paso anterior voy a ingresar al módulo de configuración ok al módulo de configuración tiene acceso a lo que sería los consejos los nombres y significados los expedientes este de consejos bueno se cargarían los consejos desde la base de datos y bueno para agregar un consejo por ejemplo voy a agregarle nuevo consejo descripción y la aplicación enviaría el este el consejo exitoso al a la pantalla de inicio donde se mostraría dicho consejo se cargaría de último porque fue el último que se cargó como pueden observar aquí ya estaría el consejo cargado verdad y ok aquí este también se puede corregir la descripción de dicho consejo se puede editar nueva descripción para el consejo final por ejemplo y voy a presionar guardar y en este momento este se cargaría dicha descripción editada ya el a la sección de consejos una descripción para el consejo final de igual manera los nombres y significados este aquí tenemos una variedad de nombres en este momento voy a agregar uno que se llama este voy a agregar nombre de gran significado y agregar nombre y en la pantalla de inicio si yo busco elder nombre de gran significado como pueden observar esta parte de administrador este configura la parte de lo que sería el frontend verdad de igual manera configura la parte de expediente aquí tenemos expedientes una lista de alergias cargadas verdad este en este momento voy a agregar una alergia que se va a ser chocolate alergia de chocolate se agrega y en la pantalla de expediente se mostrará aquí que está cargado de chocolate de igual manera para editar para editar chocolate vamos a ponerle este alergia del poro se ha actualizado con éxito entonces cuando carga la pantalla expediente alergia al polio ya se corrigió y de igual manera este se puede eliminar los cambios verdad digamos si yo quiero eliminar el nuevo consejo que agregué en la sección de consejos se elimina para eliminar el nombre nuevo se elimina y para eliminar la nueva alergia se elimina y cuando visualizo los datos en la pantalla principal por ejemplo respectivo al significado del nombre y al nombre y al consejo ya no me carga el último que estaba cargado que era el nuevo consejo y si yo busco el nombre no encontrado como resultado y de igual manera en el expediente ya no aparece el 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 nombre que estaba de la nueva alergia y de igual manera tiene una sección para crear dietas este voy a crear puré de tomate voy a hacer una descripción respectiva a la tercera etapa voy a poner esto como ejemplo se ha creado la dieta exitosamente y al momento de volver a la página principal este aquí se puede visualizar puré de tomate y lo que sería respectivo a la tercera etapa aquí está cargado se tiene que realizar con ciertos ingredientes y bueno esto sería todo por la parte del módulo de administración y de visualización general del usuario mi compañero Jason va a pasar a explicar este los puntos de perfil expediente calendarización entre otros muy buenos días yo voy a exponer un poco sobre la parte del módulo de expediente de citas de preguntas con expertos con perfil y gestión de la familia entonces para empezar con el expediente aquí se puede modificar lo que es la información del bebé el nombre la fecha de nacimiento se puede modificar el apellido según el apellido altura peso género y mes de gesto y para modificarlo solo hay que darle guardar y hay que darle la fecha de nacimiento que cambies en ese momento y aquí abajo tiene la parte de alergias vacunas diagnósticos y medicamentos que de igual forma aquí se puede añadir para acercar que si ya existe la alergia aquí no se va a añadir entonces ya dimos por ejemplo pulgas dañada exitosamente y si la vamos a guardar aquí se queda guardado y si se elimina de igual forma y damos a guardar ya no existiría también bueno existe la parte responsive para usar con las citas aquí se puede elegir el título la descripción por ejemplo puedo escribir la descripción o la fecha y cuando lo vamos a agregar se agrega aquí abajo la nueva cita y de igual forma se puede eliminar y también tiene la parte de responsive y seguimos con la parte de preguntas con expertos que aquí a la izquierda se puede preguntar sobre por ejemplo criar y buscaría la pregunta más cercana a la palabra que escribió por ejemplo de criar y salió cómo criar mi bebé y sale aquí la pregunta desde base de datos y por ejemplo si la pregunta no existe o la palabra va a ser que la responda hecha GPT entonces aquí se puede observar que respondió hecha GPT con la pregunta que se le hiciera y aquí a la derecha viene una sección de preguntas frecuentes que muestra preguntas que dan preguntas a la gente de la base de datos y también tiene la parte de la respuesta y seguimos con el perfil y aquí primero puede ver los videos que tiene asociado al usuario puede compartir la clave que por ejemplo ingreso un correo va a caer un poco y le va a llegar aquí un correo por ejemplo con la clave del bebé y puede registrar aquí un bebé nuevo aquí cuando le pasan la clave del correo le ingresa aquí con una clave y se agregaría al usuario por aquí abajo viene la parte que es datos del usuario que está el rol que tiene con el bebé el nombre los pedidos y el correo electrónico entonces por ejemplo se puede aquí editar por ejemplo el apellido y queda guardado y también tiene la parte de gestionar la familia que se puede ir gestionando aquí los usuarios por ejemplo entonces el capo dice aquí que quien da lo hacer en cargado y también cuando cambia de bebé cambia bueno si tiene alertas le hace esta notificación y le cambia lo que es el rol y cuando va al expediente por ejemplo se pone los datos del bebé que se que se seleccionó también esta parte tiene respons también y la parte de gestionar familia y esto sería por mi parte ahora que andan lo va a continuar explicando a otros módulos buenos días a continuación voy a escuchar algunos de los módulos que nos podemos desarrollar bueno ya hablaron un poco los compañeros primeramente vamos a hablar de lo que serían módulos de alertas entonces antes de ingresar directamente a la pantalla donde vemos que todas las alertas están registradas en el bebé vamos a ver la notificación que nos aparece en caso de que el bebé tenga alertas registradas entonces me digo Samy pero como podemos ver la bebé Luciana Pérez Mata no saltó ninguna alerta debido a que ella tiene alertas insertadas desde base de datos pero si cambiamos a la parte de Camila Jiménez podemos ver por aquí en donde salta una alerta en donde dice que hay una notificación registrada aquí lo podemos ver y activamos la campana desaparecería la alerta y nos indica que el bebé tiene alertas y que podemos realizarla entonces ahora si podemos venir a lo que sería el módulo de alertas este es el módulo de alertas en lo que sería la parte web en cuanto a PC entonces tendríamos la parte en donde se pueden ver las alertas que tiene cada bebé entonces una pequeña descripción un botón para poder un botón para poder encender y apagar la alerta en dado caso de que requiere identificar uno de ellos tiene un basurero para poder lograrlas y aparte tiene la hora en donde también podemos agregar un nuevo avento en este caso por ejemplo aquí podríamos poner un título salir al súper le decimos que va a ser a las 5 de la tarde ahora le decimos y aquí le vamos a decir que una categoría sería una actividad podemos agregar el evento y como podemos ver acá el lefatomoa conforme a la hora entonces se puede ver esta hora se se propone sobre las otras y vemos aquí la alerta insertada sería salida al súper de igual manera podemos activarla o desactuarla en este caso si la desactivo no debería demostrar la notificación que vimos anteriormente y si le damos al basurero podemos ver como esta alerta se está borrando de la base de datos entonces ya no se mostraría de igual manera esta pantalla tiene su modo responsive en donde podemos ver acá una vista previa también de las alertas donde se ve su detalle y podemos ver el modal aquí en donde podemos insertar también el dato también tenemos el apartado de la baby galería en este caso para la parte de la baby galería tendríamos lo que sería como un submenú en donde se mostrarían algunas de las opciones que nos brindaría esta tendríamos lo que sería el apartado de los sonidos algún por año y etapas de desarrollo entonces por ejemplo si venimos a la parte de etapas de desarrollo vemos en donde se muestra una pequeña descripción de cada una de las etapas entonces aquí se ven donde por ejemplo recién nacido nos dice que esta etapa va de cero a un mes y nos da algunas indicaciones aquí que pueden ser de relevancia para los padres de igual manera aquí están las diferentes etapas de 1 a 12 meses de 12 a 24 y así sucesivamente estarían en la etapa de 3 a 5 años y aquí una pequeña leyenda alesiva a cuánto a los niños vemos cada niño que es diferente de igual manera esta pantalla la podemos ver en su modo responsive en donde tenemos aquí en donde se acomodan cada una de las tarjetas y su descripción su debido título también aparte de eso cabe recalcar también de que la pantalla del menú principal de la bibliogalería también es responsive entonces como pueden ver aquí se acomodan los botones y una pequeña leyenda que se ven en la pantalla también tenemos lo que sería el apartado del álbum por año en donde el filtro por año cada uno de los registros que están dentro de la base de datos y se muestra aquí cada uno de los archivos multimedia que están agregados en este caso en este caso podemos ver que se puede agregar un video en donde se puede reproducir se puede adelantar se puede mutear también dado caso de que tenga audio podemos ver aquí las imágenes ya al igual que el video podemos ver que tiene una pequeña descripción en este caso se diría buenos días y la fecha en la que fue subida en este caso fueron subidas el 8 del 15 del 23 y hasta el 8 del 14 también aquí podemos ver donde se está realizando el filtro de las fechas en este caso esta imagen de aquí fue subida en el 2022 y esta otra por acá se ve que fue subida en el año 2021 también para ver lo que serían los filtros por tipo de archivos que se subieron podemos ver que se filtra por medio de las imágenes en las imágenes los videos en este caso este es el único video que está mostrado por acá está insertado en base de datos en cuanto a CR y también tenemos la parte de lo que serían los audios que en este caso no hay ningún audio entonces lo que muestra son solo los filtros de las fechas en donde hay datos ya ingresados esta página también tiene su modo responsive en donde se pueden visualizar cada uno de los archivos igual una pequeña tarjeta y se pueden ver también tendríamos lo que sería añadir una nueva aventura entonces si le damos a este botón nos va a redirigir a una página donde podemos ingresar un archivo multimedia entonces por ejemplo aquí podemos ponerle título aquí le destinamos el tipo de archivo que se está subiendo en este caso tenemos el filtro sería por imagen video o audio que son los únicos tres archivos que permite el sistema subir en este caso vamos a decirle que vamos a subir una imagen y tenemos aquí un drag and drop para poder ya sea soltar la imagen o buscarla directamente del botón de radio entonces si podemos ver él nos despliega lo que sería aquí en el instalador de archivos y podríamos detectar dentro de él la imagen que queramos insertar entonces nada más podríamos hacer así y arrastrar directamente la imagen en el drag and drop vemos que no está previa de la imagen mostrar aquí y nada más nos restaría seleccionar lo que sería el álbum de destino ya sea para ultrasonidos o para el álbum por año en este caso se imagina ya para algún por año y la etapa de desarrollo es decir que es una etapa de cero al año y le damos el extra entonces como vemos ya la imagen desapareció quiere decir que ya se ve en nuestro modo de la divinidad entonces si nos devolvemos podemos ver que aquí en todos los las imágenes de igual manera podemos ver lo que sería en el módulo de los pasos de ultrasonido entonces en este momento no hay ningún ultrasonido subido en cuanto el proceso puede subir alguna imagen que sea agosiva a la parte de la ultrasonida entonces digamos este y le decimos que es para la ultrasonida y como podemos ver aquí está la imagen de la parte de ultrasonidos igual con su debido título y la fecha que se sube cabe recalgar que la fecha que se está agregando por acá es la fecha que toma directamente del equipo en donde se está realizando la carga de la imagen de igual manera la parte de los ultrasonidos tal y igual que la parte de la galería tiene su modo responsive en donde lo puede acá y eso sería de mi parte muchas gracias muchas gracias gracias